Este Gobierno, por tanto, sigue haciendo un llamamiento a todas las fuerzas políticas para demostrar en este momento altura de mira y sensibilidad hacia las necesidades más perentorias, más urgentes que tenemos ahora mismo en el horizonte más cercano. Fundamentalmente, queremos apelar una vez más desde esta mesa al líder de la oposición para que se deje a un lado la dialéctica y las estrategias quizás propias de otros periodos porque esta no es una legislatura más, es un momento crítico para todos los ciudadanos y, sobre todo, para nuestro modelo productivo. Necesitamos salir del bloqueo presupuestario en el que nos encontramos desde hace ya dos años porque nuestro país no se puede permitir el lujo de afrontar esta crisis sin unos presupuestos que se adapten a esta realidad económica, que aprovechen los recursos que con tanto esfuerzo se han conseguido tener desde Europa y, por tanto, también protejamos, combatamos la desigualdad para aquellas personas que se encuentran en situación más vulnerable. España se juega con estas cuentas públicas, su presente y su futuro y yo diría que quien no se dé cuenta de esta realidad es que realmente está fuera del contexto económico y social que vive nuestro país. Y este futuro de España que pasa por estas nuevas cuentas públicas también pasa por Europa y, precisamente, quiero decirles que en el día de mañana el presidente viaja a Bruselas para mantener reuniones bilaterales previas al Consejo Europeo, un consejo extraordinario que se va a celebrar entre el jueves y el viernes de esta semana. Esta cumbre, que será presencial, va a abordar cuestiones tan importantes como la relación entre la Unión Europea y Turquía o la relación con China y también se va a avanzar en la profundidad de mejorar nuestro mercado interior y avanzar en la agenda digital de la Unión Europea.